los tomates no están muy buenos pero bueno algo ya sale los demás están bien este se puede quitar entreverado este está hecho también este está hecho este es el más grande y este está de puta madre que flipas sano sano cuanto maco esto es un saira también de allí a ellos madre mía la calabaza madre mía dale ahí que bueno a ver este fuera también uno dos te está podrido bueno pues es lo que hay te está podrido que putada la mitad si quieres no va mal no va mal la cosa no va mal no va mal no va mal